Consejos para tratar con personas con capacidades diferentes Si la persona tiene discapacidad motora Recuerda siempre que una persona con discapacidad física puede alcanzar niveles de autonomía si se promueven distintas acciones destinadas a la accesibilidad integral Si te encuentras con personas que caminan y o usan muletas ajusta tu mano a la de esta persona Evita posibles empujones Ayudalo si tiene que transportar objetos o paquetes No lo alejes de sus muletas Si te encontras con personas que utilizan silla de ruedas Para hablar con ella ponete frente y a la altura de la misma De ser posible sentado Si desconocés el manejo de una silla de ruedas Preguntale como ayudarlo Dirigite a la persona de silla de ruedas Y no a su acompañante si es que tiene uno Para conocer más sobre el tema Te invitamos el día martes 6 de septiembre De 9 a 15 horas al IP en 3.59 Calle del Sacher 99 A participar de una feria turística sustentable Los esperamos